Hola gentecita, yo soy el cúnico jugón y les doy la bienvenida a esta guía de Dark Souls. Bueno entonces, venga a ver, vemos nuestras estadísticas. Tengo vitalidad 24, inteligencia 44 y bueno, aprendizaje se quedó en 23. Aguante 13, se puede subir un poquito y fuerza 18, destreza 26. Entonces eso quiere decir que, pues este ya es una build casi completa de un personaje de mago, teniendo el lanza de alma de cristal. Ya las estadísticas próximas, digo las almas que ganemos para subir estadísticas, las vamos a utilizar en alguno de esas estadísticas que ya tenemos elevada, pero ya no va a marcarse mucho la diferencia. Y bueno, venga a ver que nos dice esta señorita por haberle entregado la vasija del señor a la otra serpiente. Bueno, se fue, simplemente se fue. Nos trató mal, pero pues, arrancó. Y bueno, en el episodio anterior habíamos enfrentado al señorito Manus, también habíamos enfrentado al principio del episodio al dragón negro Kalamit. Y bueno, averigué unas cositas de Manus, me pregunté, me pregunté, siempre me pregunté por qué él se llamaba Manus, que quería representar la mano. Y bueno, me puse a averiguar la etimología de la palabra Manus, o humano, mejor dicho, de la palabra humano, la etimología de la palabra humano. Y pues, su mano se compone de dos palabritas del latín, que es Humus, que significa tierra. Y digamos que Manus, significa mano. Entonces, Manus viene a ser la mano de la tierra. O sea, que él era como que el objeto principal que iba a transformar la tierra con su mano. Con esa mano gigante que tenía el monstruo que matamos. Y bueno, también, pues, eso nos pone a pensar que nosotros los humanos, el significado de esa palabra, en cierta medida, porque pues, hay diferentes interpretaciones. Pero bueno, esa palabra que viene del latín, quiere decir que somos la mano de la tierra. Por eso es que toca cuidarla mucho y protegerla. Bueno, entonces acá, nos vamos a dirigir a las catacumbas. Ya por acá había venido, pero, esta vez íbamos a pelear contra todos los enemigos. Listo, entonces vamos a dirigirnos a las catacumbas. Pues no había hablado mucho de las catacumbas anteriormente. Y pues, tiene una historia que no es la más extensa o, por decirlo así, la más original. Porque bueno, todos conocemos a los muertos. Y a este tipo de enemigos esqueletos. Pero bueno, sí tiene algo interesante. Lo que tiene que ver con los nigromantes. Uy, este señor me hizo un parry. Pero bueno, no me quita mucho, ya tengo buena vitalidad. Entonces, venga a ver. Oh, toca escapar. O sea, estos señoritos esqueletos de los ojos blancos. Tienen dos... O sea, reviven, reviven. Después de que uno los mata, vuelven y reviven los personajes. Y acá llevo mi espadita mágica. Vamos a ver si me funciona de la manera que quiero. Pero bueno, ya les comento. La hubiera podido imbuir en encantada. Pero no lo hice, la dejé en mágica. Y bueno, por ahí también tengo una lancita divina. Para enfrentar a esta gente. Pero pues voy a ver si la puedo subir a nivel 10. Como para... Para de pronto el enfrentamiento con el jefe de zona. Bueno, aquí descansamos un poquito. Y vamos a seguir avanzando tranquilamente. Toca tener cuidado, ya les digo. Acá hay muchos enemigos esqueletos. Entonces vamos a avanzar lentamente. Y pues bueno, estos esqueléticos. Yo me imagino que son no muertos. Pero ya no muertos muy deteriorados. ¿Cierto? Pues en este mundo, como este mundo se rige por las leyes que conocemos. Las leyes físicas. Que conocemos, digamos. En nuestra época, gracias a la ciencia. Pues estos esqueléticos. O los seres humanos. O las personas. O las criaturas. ¡Uy! Aquí toca tener cuidado. Porque hay un piromántico. Que es... La... La señorita nigromante. Entonces mejor salir de acá. Antes de que me causen hemorragia. ¡Uy! Esto se puso candente. Listo. Hay que tener cuidado con esas pirománticas. Cuando las matemos o los matemos. No sé qué sexo tendrán. Vamos a... Ya vamos a evitar que todos estos esqueletos revivan y revivan. Y acá toca tener mucho cuidado. Esto es prácticamente una trampa. Aquí nos quieren hacer una encerrona tremenda. Y bueno. Un parricito. No me di cuenta en qué momento lo hizo. Y hay muchos esqueletos. Entonces esto se puede complicar mucho, mucho, mucho. Venga a ver si podemos salir de esto. El problema es que esta gente no nos deja sanar. Pero bueno. Vamos a pelear. Ah. Ya hay un esqueleto con una flechita. Vamos a hacer aquí la jugada espartana. De los 300. ¡Uy! Bueno. Vamos a sanarnos. El problema es que esta espadita pega en las paredes. Y bueno. Los puede uno matar. Bueno. Aquí ya acabamos con esos dos. Vamos a avanzar un poquito. Entonces. Pues sí. Estaba diciendo que los... Las criaturas de este mundo pues al final terminan por deteriorarse o descomponerse ya hasta el punto de volverse huesitos. Y pues yo creo que estos huesitos no deberían ya revivir, ¿cierto? Pues porque pues no sé. Seguro les hará falta algún tipo de funciones. O me imagino también que el tema de armar todo un esqueleto no debe ser tan fácil. Debe manejarse con algún tipo de tecnología de hechiceros. Pero bueno. El caso es que desde mi punto de vista estos esqueléticos ya no deberían revivir. Ya aquí ya pues es lo último que puede existir sobre la criatura. Sobre los hombres. Y bueno. Aquí vamos avanzando lentamente. He encontrado la piromantiquita. Que esa señorita... Es la que vamos a acabar. Uy. Esas piromancias de esa señora pegan duro. Siempre han pegado duro. Bueno. Entonces se vino y se refugió aquí un poquito con el señorito... Arquero. Entonces acá... Uy. Hay muchos enemigos. Pero... Espero... Bueno. No tener hemorragia. Caiga. 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 Listo. Acá. Seguimos en el momento de supervivencia. Entonces como vemos estas catacumbas... Si vamos... Eh... Con la intención de explorarlas y... Con la intención de recolectar las cosas. Se pueden complicar por tantos enemigos. Bueno. Entonces para... Terminar de... De... Plantear mi idea sobre... Estos esqueletos. Pues sí. No deberían revivir. Los que lo reviven... Son las señoritas pirománticas. Y el señorito que estaba... Que estaba acá... En un principio... Eh... Que ya derrotamos... Para conseguir el rito del avivado. Que es otro tema de aquí de esta zona. Otro tema importante. Pues es nada más y nada menos. O fue... El señorito Molinete. Él fue el que empezó... Todo este cuento de la piromancia acá. Digo de la... De la resurrección. Bueno. Estoy dando vueltas un poco. Pero bueno. Por ahí cogimos el lucerne. Me parece que cogimos el lucerne. Venga a ver. Solo como por... Ah sí. Lucerne. Listo. Un arma... Destocada como tipo de alabarda. Entonces... Allá ya habíamos ido... A coger... Una palanquita. Entonces no voy a ir. Y acá ya habíamos matado a la... A la señorita... Oh oh. A la señorita... Nigromante. Entonces sí. Esos nigromantes... Son los que reviven estos esqueletos. Y bueno. Ustedes se preguntarán... Bueno y eso que... ¿Cuál es el... El cuento con eso? Que revivan los esqueletos. Bueno está. Ya eso es normal. Bueno entonces vamos a coger... Por acá lentamente. Y voy a... A bajar... Y a ir a la hoguera por este lado. Listo. Entonces... Pues el tema... Pues el tema todo empezó. Porque el señorito... Molinete... Pues se le murió la familia. O le pasó algo grave a la familia. El caso es que... Él perdió a su hijo y a su mujer. Que ya habíamos visto eso antes. Por eso tenían tres máscaras ese... El molinete tiene tres máscaras. Entonces él había perdido a su familia. Y el señorito... Lo que hizo para... Para... Pues para... Solucionar ese inconveniente. Fue tratar de resucitarlos. Y bueno... Él fue allá a un sitio. Pero bueno... Ya vamos a hablar ahorita más de él. Y el tema con los... Con los nigromantes. Entonces vamos a descansar en esta hoguerita. Listo. La vamos a avivar un poquito. A ver... Del transportar. Avivar. Entonces ya quedará en 15. No, en 10. Vamos a avivarla. A ver... A ver... Hasta... Ahí. Qué hijo de madres. 10. Nos van a servir harto. Bueno, entonces voy... Voy a hacer una rutica. Para llegar... A donde un señorito herrero. Que hay acá en esta zona. Que es uno de los herreros pues más... Antiguos se puede decir. O más viejos. Y bueno... Y bueno... Voy para allá. El caminito es por acá. Entonces vamos... A matar a todos estos esqueléticos. Y bajamos por acá. Y bueno, acá... Más esqueletos. Toca tener cuidado al momento de enfocarlos. Porque a veces se caen y nos vamos... Al vacío con ellos. Esa es una... Una forma que ellos tienen para... Para... Listo, entonces vamos a seguir bajando. Y acá toca pegar un saltico. Entonces vamos corriendo. Y cuando estemos en el borde... Saltamos. A ver... Uy, no salte. Entonces... Me salvé. Pero la idea era caer acá. Listo, entonces no es que haya mucha necesidad de saltar. El caso es que bajamos acá a esta parte. Y por acá me parece que toca tener un poquito de cuidado. Vamos a intentarlo así. Bueno. Llegamos acá. Ahora vamos a encontrarnos a un personajillo. O va a saltar una pequeña cinemática. Y bueno, ese es el señorito que les comentaba. Tiene una barba chévere. Es una barba de hueso. Y parece que nos fuera a atacar. Pero no. Nos está desechando. Nos está desechando. Bueno, entonces este es el señorito. ¡Vamos! Así se llama el señorito. ¡Vamos! Vamos a saludarlo. A ver qué nos comenta. Aquí está trabajando. Venga, a ver. Bueno, entonces este señorito pues es más que todo un herrero para pirománticos. Y pues para mejorar las armas en modo fuego. Y esas cosas. Entonces podríamos reforzar. Reparar armas. Ya les digo, es muy bueno. Por eso siempre carguen el equipamiento para reparar armas. Porque si nos fallan. Pues entre más deterioradas estén. La verdad parece que menos ataque o daño causan. Entonces ya reparamos. Y este señorito que vende. Huesos de regreso. Tenemos 10. Fragmento de titanita. Entonces no es mucho. Vamos a seguir hablando con él. Dice que es un herrerito que no lo molesten. Listo. Entonces tengo el Bracamarte más 5. Y se podría transformar a Bracamarte a fuego. Pero bueno, no vamos a utilizar fuego. Esto es para los pirománticos. Nosotros somos hechiceros. Venga a ver lo último que nos dice. Bueno, ese señor no quiere que lo distraigan de su trabajo. Y aquí se viene una zonita complicadita. Pero no la voy a hacer desde acá. Va a utilizar un huesito de regreso. Y vamos a ver todos como. Como avanzar aquí en esta zona. Derrotando a todos los enemigos. Bueno, entonces estas son las catacumbas. Ya les conté alguito. Sobre los esqueletos. Entonces esta zona. Pues es lo que se. Como se denomina unas catacumbas. Donde vienen a guardar. Los restos humanos. Entonces. Estas catacumbas. Pues las. Domina el señor Nito. Nito que es el primero de los no muertos. O el primero de los muertos. En ese tema. Si no lo tengo muy claro. Pero bueno. O sea. Esto tiene más que ver por. En que momento el cogió. Una de las almas de los grandes señores. Se dice que pues estaba muerto. Cuando lo cogió. Y por eso es lo que es. Entonces bueno. Vengo por acá. Ahí vieron por donde me boté. Esto es un atajito. Ah toca hacer otra ruticas. Bueno eso no importa. Vamos a devolvernos ahorita la hoguera. El caso es que acá vengo. Es a matar a este señorito. Con mi super lanza de alma de cristal. Ya vamos a ver. Como es de fácil este señor. Con esta lanza de alma. Super poderosa. Y bueno. Nos deja. Enfocarlo hasta que no le acerquemos un poquito. Y ya con tres lanzas de alma de cristal. Ya está muerto. Listo. Entonces este señorito. Acá atrás tiene. Bueno. Uy. De pronto. Me late. Que nos va a soltar el bastón. Ojo de la muerte. Este ojo. Sirve si. También se pueden conseguir. En las profundidades. Para meterse en un ataúd. Venga a ver cuál es. Cuál es. Cuál es. Ah. Ya no está. Ya no se puede uno meter en un ataúd. Que. Lo llevaba uno a las dependencias de Nito. Y allá. Ah si es en este. Entonces uno se mete. Ya les había dicho. También en el gameplay. Y después se lo cierran. Y llega uno a las dependencias de Nito. Y como uno tiene esos ojitos. De la muerte. Que cogió o algo así. Venga lo vamos a leer. Ojo de la muerte. Objeto de juego en línea. Trae fantasmas de otros mundos. Los horribles desastres de los ojos de la muerte. Se extienden por todos los mundos vecinos. Los fantasmas atraídos al mundo original. Pueden terminar convertidos en víctimas. Los ojos de la muerte se multiplicarán. Y la pesadilla irá más allá. Bueno entonces. Pues ahí nos habla un poquito de. De una interconexión entre. Realidades o dimensiones. Yo le diría. Entonces aquí venimos solo a matar a ese demonio. Y bueno. Y pues con ese ojito. Cuando llegamos a las dependencias de Nito. Él no nos va a atacar. Lo vamos a ver a él descansando en su tumba. Y. Si nos unimos a su pacto. Nos va a dar. El. La espada. Rey del cementerio. Que es una espada muy poderosa. Sobre todo para guerreros. Con esa espadita uno se puede pasar el fuego. El juego. Fácilmente. Bueno. Entonces vamos a bajar. Por acá. Les voy a mostrar cómo matar a estos esquelético rueda. Que son los más toca pelotillas. Entonces. Esquelético rueda. Esquelético rueda. Asómate. Bueno. Vamos a ir. Por estos dos primeros. Uy. Que nuestras magias son poderosas. Uy. Esa no llegó. Bueno. Hay veces que lo pueden coger a uno. Y no lo sueltan. A ver. Señorito. Ven para acá. Listo. Vamos a seguir avanzando. Entonces. Allá ya se. Percataron algunos. Y van a venir lentamente. Ya les digo. Esta zona. Esta zona. Le cuesta mucho a las personas. Pero. Ay. Vean. Pero lo que les digo. No. No los enfoquen. Uy. Estos señoritos. Son tremendos. Listo. Amigo. Vas a caer. Listo. Entonces. De esta manera. Vamos a ir matando. Estos esqueletos rueda. Listo. Ese se fue para lejos. Pero. Vamos. Uy. No. Suéltame. Bueno. Tenemos algo de defensa. La verdad. Porque. No nos han. Terminado de matar. Ya habiéndonos agarrado. Entonces. Bueno. Así vamos. Haciéndole frente a estos señoritos. No son tan complicados. Cuando cogemos por acá. Y bueno. Acá se viene otro. Entonces. Es otro menos. Entonces. Allí han caído varios. Esqueleticos rueda. Vamos a seguir avanzando. A ver. Que nos encontramos. Bueno. Por acá. Está el hueco. Que abrió ahorita. Nuestro amigo. Herrero. El señor. Vamos. Entonces. Acá lo podríamos ir a saludar. Hola señor. Vamos. Eh. Bueno. Y podemos seguir adelante. Ya. Allí hay un caballerito. Que si hubiéramos llegado por otra ruta. Que fue por ahí cerca. Por donde matamos al demonio. Le hubiéramos caído por encima. Este señorito. Es complicadito. Allá arriba. Acá. No es tan complicado. Con nuestras magias. Pues ya sabemos. Eh. De qué se trata la cosa. Listo. Tiene un hacha. De caballero negro. Entonces. Es un arma muy chévere. Y bueno. Aquí cayó. El caballerito negro. Titanita blanca. Eso nos va a servir para. Mejorar nuestras armas. Eh. Divinas. Y estos señoritos. Hay que tener cuidado. Esa aura rosada. Yo se la vi al demonio de. El refugio. Él lanza esa aura rosada. Yo le digo. Aura espiritual. Bueno. Entonces. Vamos a seguir avanzando acá. Explorando la zona. Y en modo. Recolección. Listo. Mucho cuidado. Porque acá hay un. Un grupito grande. Un parchecito. De no muertos. Y. Nigromantes. Entonces. Si esos son nigromantes. Que. Por decir algo. Eran. Socios del señorito. Molinete. Pero bueno. El molinete. Ya lo acabamos. Esta calavera farol. Nos va a servir. Para más adelante. Para tener visibilidad. Porque más adelante. El escenario. Es cada vez más oscuro. Y no se puede avanzar. Sin una fuente de luz. Entonces. Esta calavera. Nos sirve para eso. O hay otras cositas. Como el hechizo. Que tenemos. Lanzar luz. O un casco. Que conseguimos. Más adelante. En las ruinas de los demonios. O por lo menos. Más adelante. Para nosotros. En las ruinas de los demonios. Si no hacemos. Completa la quest. Del señorito. Soler de Astora. Bueno. Si hubiéramos venido. Por donde estaba el demonio de Titanita. Y nos hubiéramos bajado. Por acá. Pues llegamos aquí. A donde está el caballerito. Y hubiera sido una pelea tremenda. Contra los. Esqueléticos. Esos que estaban allá arriba. Y acá. Esto es un señuelo. Alma de venerable caballero. Bueno. Entonces. Vamos a seguir adelante. Ah. Pero me faltó. Una cosilla. Entonces. Tengo que devolverme. A la hoguera. Para ir por un objeto. Muy importante. Bueno. Venga a ver. Esto. Escudo. Rueda de hueso. Bueno. Un gran escudo. Y. Quedera lo que yo iba a hacer. Vamos. A ir. Eh. Por un objeto. Super importante. Bueno. Entonces. No hay necesidad. De cortecitos. Les puedo contar algo. Vamos a ir. Por. Un anillo. Que nos va a permitir. Eh. Enfrentarnos. A un jefe oculto. En la ciudad de. Anor Londo. Eso quiere decir. Que volveremos a Anor Londo. Pero solo de paso. A ver su verdadera imagen. Acabar con. Lo. Los últimos dioses. Que haya. O lo último que haya. Y dejarla. En una ciudad. Desolada. Una ciudad vacía. Bueno. Entonces. Entramos. Por acá. Que vamos a ir. Por un objetillo. A ver. Listo. Esta gente. Cae de un espadazo. Con mi espadita. Mágica. Está. Dando sus frutos. Listo. Y acá. Acá toca tener. Mucho cuidado. Acá está el objetillo. Que les digo. Entonces. Vamos a acabar. Con esta gente. Rápidamente. Uy. Bueno. Tengo que tener. Mucho cuidado. Uy. No. No caíste bien. Ni todo el mundo. Todos. Reaccionaron. Menos yo. Entonces. Voy a hacer esto. Rápidamente. Estos señoritos. No dan tregua. Ya hay cuatro. A ver. Vamos a correr. Que hijo de madres. Voy a tratar de hacer esto. Como el maratonista. Y acá. Cae este personajillo. Que es tremendo. Pero bueno. Creo que lo pudimos derrotar. Anillo espíritu. Luna negra. Listo. Este anillo. Es un anillo. De un pacto. Del pacto con la señorita Gwyndolin. Me parece. O también. O también pertenece. A un tipo de agrupación. Que se llama. Los luna oscura. Pero bueno. Ya lo vamos a leer. Para salir de dudas. Bueno. Venimos por acá. Por estas escaleras. A este lado. O las de la derecha. Digo. Las de. Ah si. Las de la derechita. Y bueno. Aquí salimos. A ver. Ah bueno. Entonces este pedacito. Allá rodeando toda esa partecita. Y bajando por allá. Nos lleva donde el señor Titanita. Demonio de Titanita. Pero bueno. Yo ya tengo el objeto que quería. Que es un objeto importante. Nos va a servir más adelante en el juego. Y que más podría hacer. Voy a ir a descansar. Lo último. Para ya dirigirme. Ah voy a cambiar un hechizo. Para tener lanzar luz. Porque la partecita que se viene. Es muy oscura. Bueno. Vamos a utilizar hechizo. Lanzar luz. Aprender magia. A ver. Vamos a quitar esta. Va a ser la sacrificada. Y lanzar luz. Una magiecita. Que nos va a servir adelante. Bueno. Entonces. Venga a ver. Cuantas. Almitas tengo. Listo. Vamos a avanzar. Bueno. Entonces. Pues acá no estoy haciendo cortecitos. Porque vamos un poquito fluidos. Ya hice lo importante. De esta zona de las catacumbas. Entonces. Ya la idea es avanzar. Ahí conocimos. Ay, ay, ay. Ahí conocimos a el herrero. Vamos. Listo. Por acá ya conocemos esta ruta. Que es la de ir hacia el molinete. Toca tener cuidado con las. Con las señoritas esqueleto rueda. Bueno. Ya con lo que lanzar luz. Esa magia dura harto. Eso es bueno. La calavera farol. También nos servía para iluminar. Pero toca utilizarla en una de las manos. Para que genere la iluminación. Listo. Vamos avanzando. Los esqueletos ruedas no se nos vinieron detrás. Entonces aquí llegamos. Si nos acordamos. Aquí llegamos a donde el señorito molinete. Que fue el nigromante. Que inició aquí todo el problema. Porque eso de que revivan a los esqueletos. Es un problema para. Para el dios de esta zona. Que es Nito. Entonces aquí estaba nigromante. Y vemos que está ese esquelético. De pronto era un familiar suyo. Y él tiene. Él tenía. El señor molinete. No nigromante. El nigromante molinete. Y pues acá vemos muchos libros. Eso quiere decir. Que él estudiaba mucho. Estaba estudiando mucho. Esa. La manera de cómo. Resucitar a la gente. Y bueno. Todos esos nigromantes. Que se le acercaron a él. Pues seguramente aprendieron de él. Eran amigos. O eran nigromantes de otros lados. Que se dieron cuenta. Que acá podrían. Desarrollar ese arte. Y bueno. A final de cuentas. Dañaron todo. Porque. La idea no es que los esqueletos ya. Tengan vida. La idea es que los esqueléticos mueran. O sea. Sean. Lo último que queda. El último. Resquicio físico. Se puede decir. Que queda. De. De qué. De la vida de una persona. Pero ellos ya tienen que descansar. Ay. Uy. Acá no es muy bueno bajarse. Porque allá hay unos objetillos que son. Ah. Pero si lo voy a hacer. Vamos a hacerlo. Con cuidadito. Entonces sí. Yo creo que todo ese problema. Empezó cuando. Surgió el problema de. De que la llama original. Se estaba apagando. Y pues bueno. Esto es diferente. Esto de los negromantes. Y la resurrección de esqueletos. Es diferente. A la marca oscura. La señal oscura que tenemos. Y que nos hace. Resucitar o renacer. Es diferente. Por lo que le digo. Los esqueletos. Ya no deberían. Poder levantarse. No tienen ningún tipo de. De conciencia. Ya no tienen un cerebro. Por lo menos. Ni un corazoncito. No tienen nada. Entonces ya deberían estar muertos. Sí, sí. Pero. Pero. El señorito. Molinete. Se puso pues. A investigar eso. Y llegaron a mucho conocimiento. Y. Pudrieron esta zona. A punta de revivir la gente. Y bueno. Porque. Se preguntarán ustedes. Que porque es un problema. Porque el señor. Que controla esta zona. El señor. El gran señor. Que controla esta zona. Es Nito. Ay. Me devolví. Me dio tontamente. Bueno. Ahí hice un recorrido. Recogiendo todas esas almitas. Que habían desperdigadas. Pero bueno. No. Es solo. Solo recolección. Entonces. El tema con el señor Nito. Es que pues. Él cuida a los muertos. Cierto. Y pues. Los muertos. Tienen que estar en ese estado. Porque o si no. Pues el señorito Nito. Prácticamente. Pierde poder. O por lo menos. No está cumpliendo su función. Para lo que está destinado. Siendo un gran señor. Y bueno. Eso es un problema. Es un problema grande. Entonces. El tema con esta zona. Es que los nigromantes. Tienen cercado. Este. Este territorio. Y. También tienen sitiado a Nito. Bueno. Por acá. Nos vamos a bajar. Listo. Este. Acá hay que tener mucho cuidado. Porque a veces. Se nos vienen. Dos de una. Listo. Se me acabaron. Ay. Pégale. Pégale. Lanza de alma. Ay. Porque a veces. Se desenfoca. Listo. Señoritos. Bueno. Entonces. Si los nigromantes. Tienen esto podrido. Todo eso es. Este mundo es decadente. Hasta en estas zonas. Todos esos problemas. Pues. Bueno. Ya se me quedó un objetivo. Pero puede ser un alma de caballero. No son muy importantes. La verdad. Entonces. Si. Lo que les decía. Y. Acá toca ser rápido. En estas bajas. Ya les digo. Los nigromantes. Son. Una plaga. Que están. Esto. Haciéndole. Mucho daño. A esta. A esta cuestión. De la muerte. A su curso natural. Porque a pesar de que. En este mundo. Exista. La inmortalidad. Y la resurrección. Y la. Y la. Y la que. Y la señal oscura. Que hace que la gente. Resucite. Pero que por acá. Me parece que hay un objeto. Cojámoslo. Ay. No lo cogí. Bueno. Ese objetivo. No sé cuál es. Pero. Pues de pronto. Si ustedes lo cogen. Me dirán. De pronto sea un objeto importante. Si es un objeto importante. Para magos. Pues me disculparán. Pero bueno. Ya estamos acá. Vamos a saludar. A este señorito. El señorito. Paches. Entonces nos pregunta. Que si somos clérigos. Vamos a decirle que no. 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 ¿En serio? ¿En serio? Oh. Entonces no te diré. Hay un placer. Bueno, entonces este señor nos va a engañar, dice que nos asomemos allá, pero bueno, ya vamos a ver qué es lo que pasa cuando nos asomemos allá. Ya les digo, es un engañito. Y allá abajo vemos las ruinas de los demonios, se ven desde acá. Esas son las ruinas de los demonios. Donde ocurrió todo el problema con la bruja de Isalit. Pero bueno, esa ya es otra historia del juego. Entonces sí, la gente, acá ya en esta partecita aquí adelante ya no hay casi nigromantes. Los nigromantes estaban en el principio de la catacumba. Y bueno, acá ya hay unos esqueletos estilo gigantes. Esto se llama la tumba de los gigantes. Entonces me imagino que pues los nigromantes no tenían el poder para controlar gigantes. Pero sin embargo, siguen resucitando esqueletos de ellos. Debe ser por todo ese problemita que les he ido comentando. Entonces vamos a ver qué sucede acá cuando nos asomamos después de que este personajillo que se llama Paches nos incita a que lo hagamos. ¡Listo! ¡Y nos patea! Así es ese hijo de madre de traicionero. Bueno, entonces el man nos hace esto. Es porque para saquear después nuestros recursos, lo que dejemos. Bueno, entonces estamos acá. Y bueno, ya seguimos viendo las ruinas de los demonios. Pero bueno, eso va a ser la zona próxima. Calavera Farol, esta nos sirve para la luz. Sí, bueno, vamos a explorar un poquito que hay aquí en este hueco que nos ha lanzado el señor Paches. Ese señor es tremendo, pero bueno, vamos a aceptar su forma de ser. Bueno, y acá nos encontramos a la señorita Rea. ¿Cómo es la cuestión? Acá ella está solita. Venga, a ver qué es lo que nos cuenta. Bueno, nos dice que dos huecos andan cerca, que eran los caballeros de ella, los escoltas con los que ella andaba. Bueno, y se siente pues desesperanzada porque su misión de venir acá por el rito del avivado, que no hemos hablado mucho en este gameplay. Ok, su misión ha fracasado. Petrus, que ya lo maté, el señorito Petrus, pues los traicionó, los dejó por acá tirados. Y se fue y esta gente perdió, perdió pues el objetivo de su misión. Listo, entonces estos eran los caballeritos de la señorita Rea. Ahí los vemos convertidos en huecos. Este era el que nos decía que parecíamos raquiticos. Y bueno, aquí caen. Entonces vamos a hablar con Rea a ver qué nos dice esta acción. Bueno, ella se está echando la culpa de lo que pasa. Bueno, y nos da milagro, reabastecimiento. Listo, pues vamos a leer ese milagro, a ver qué nos cuenta. A ver, reabastecimiento. Milagro común entre los caballeros clérigos, restablece PS de forma gradual. Cuidado con el caballero clérigo que haya sido bendecido con reabastecimiento, puesto que no caerá fácilmente. Bueno, entonces eso es reabastecimiento, vamos a... Entonces sí, la señorita Rea está acá. Y pues no podía salir por esos... Porque esos huecos la estaban... Pues la estaban acosando. Ella estaba prácticamente escondidita ahí. Y bueno, más adelante de pronto no la vamos a encontrar. Aunque no es... Esto... Asunto de nuestro gameplay. Ok, porque ella es una clérigo. Y bueno, sería para averiguar la historia de los clérigos. Y para conseguir todos sus hechizos de fe. Entonces no les prometo nada de que la volvamos a ver. Ya les digo, hay muchos personajes que pues... Va a quedar su historia en el vacío. Porque pues... Nosotros... Nuestra intención no es... Desvelar toda la historia del juego que... Es... Mucha. O nosotros solo estamos haciendo por decir algo la historia... Que tendría un maguito. No hemos aprendido muchas cosas de los pirománticos. Y... O de los... De los clérigos. Ni hemos obtenido... Bueno, es una cosa de magos. Entonces, pues sí. Ese es el temita. Con la señorita... Rea. De Torolum. La dejaron aquí abandonada. Pues sí, ella venía en busca de la blanca vía. De la blanca vía. Del rito del avivado. Que el rito del avivado... Pues era... Pues era pues... Eso como un hechizo. Por decirlo de una manera. Un rito. Una conjuración. Que... Servía para avivar las hogueras más. Bueno, entonces acá. Ya vengo ahorita después por ese huequito. Vamos aquí a adelantarnos un poquito. Entonces, sí. Ella avivaba... Eso servía para avivar las hogueras. Y bueno. Eso digamos que ese rito del avivado... En un principio lo tenía el señorito Nito. Bueno, venga. A ver. Vamos aquí. Sorprendemos a Apaches. Y ya les sigo comentando el rito del avivado. Se está pidiendo disculpas. Más de tres veces. Bueno, entonces vamos a disculpar lo que dijo Emma. Estamos es divirtiéndonos. Bueno, ya volvemos a ser amigos. De pronto lo encontremos más adelante en el Santuario Enlace de Fuego. Y se va a volver un mercader. El señorito Paches es un traicionero. Ese señorito sale en todos los juegos donde el señorito Miyazaki ha puesto sus manos. Es un personaje de legado. El señorito Paches sale hasta en Bloodborne. Bueno, entonces todavía no puedo subir. Vamos a avivarla un poquito. Más adelante hay otra hoguera. Pero acá voy a devolverme para ir por un objetico. Un asco. Ya tenemos el anillo. Ah, bueno. Habíamos cogido el anillo. De. Del pacto luz de luna. Entonces vamos a leerlo. A ver. ¿Dónde estás? Anillito. Pacto. Espíritu. Anillo espíritu luz. Luna negra. Vamos a leer. ¿Qué nos cuenta? Este anillo se concede a los seguidores de Gwyndolin. Deidad de la luna oscura. Y último hijo del señor Gwyn. Concede ranuras de magia. Adicionales. Gwyndolin. El sol oscuro. Es la única deidad que queda en Anor Londo. Sus seguidores son pocos. Aunque realizan tareas de vital importancia. Bueno, entonces. A ese señorito Gwyndolin. Lo vamos a ir a conocer. Más adelante. Vamos a descansar otra vez un poquito. Y bueno. Me voy a devolver un poquito. Para coger un asco. A que yo sé que está por aquí. Prácticamente del sitio donde salimos ahorita. Después de que Paches nos hubiera lanzado a ese agujero. Entonces por aquí venimos con mucho cuidadito. Vamos a utilizar nuestra lanza de alma. De cristal que son súper poderosas. Para matar a algún enemiguito. Que se asome uno. Bueno. Ay, me caí. Entonces vamos a acabar con esta gente. No, pero. A punta. Hechicerito. Hechicerito. ¿Por qué esquivas para allá? Bueno. Este señorito me está causando problemillas. Hay mucha gente. Me va a tocar avanzar rápidamente. Y acá estos señores me pueden matar. Y no me gustaría. Porque. Son 23 mil almas. Me va a tocar venir por ellas otra vez. Ya nos vemos. Listo. Ya maté. Ya recuperé mis almitas. Y maté a esos señoritos esqueletos. Y pues les quería mostrar. Este fue el objeto importante que cogimos. Allá la tenía un herrero petrificado. Igual André. Es la escuadivina grande. Entonces. Ya saben. Donde se encuentra ubicada. Y bueno. Recuperé mis almas. Subí un nivelcito. Esos señoritos. No son tan complicados. Esos esqueletos. Nosotros los matamos con un. Ataque de alma. Bueno. Entonces vamos a seguir adelante. Que aquí ya se viene. Lo complicadito de esta zona. Entonces por acá. Tocó que ir despacito. Pero bueno. Nosotros ya les digo. Ay. Tenemos una ventaja. Como magos. Que es nuestro ataque a distancia. Nosotros los alcanzamos a ver. A los esqueletos grandes. Y ellos no se nos acercan. Desde cierta distancia. Ya si nos acercamos un poquito más a ellos. Si se nos acercan. Bueno. Entonces por acá voy precavido con mi escudo. Vemos una niebla. Entonces. Bueno. Venga a ver que nos presenta esta niebla a continuación. Perdón. A ver. Ah. Cuidado. Siento que escucho algo. Escucho algo. Escucho una armadura. Listo. Allá hay un señorito. Esto. Entonces vamos a sacarlo rápido. Antes de que. Uy. Llegue este señorito. Venga. A ver si puedo sobrevivir. Que no me peguen flechas. A ver. Retrozamos todo lo que podamos. Listo. Y. Uy. Me pegaron una flecha. Pero bueno. Ay. Esquivo mi. Mi super ataque. Listo. Otro y mueres. Uy. Casi me caigo. Bueno. Esto. Esto acá es un momento de mucha tensión. Por este caballerito. Que hace este señorito acá. Pues yo me imagino. Bueno. Antes de que. De que tuviera ese manqueo. Con el. Con los esqueléticos. Donde conseguí el asco. Les estaba comentando. Sobre el rito del avivado. Entonces. ¿Cuál es el tema con ese rito del avivado? Pues. El rito del avivado. En un principio. Lo tenía el señorito Nito. Pero. Pues. El señorito Molinete. Se lo robó. Se lo robó. Porque es que el señorito. Molinete. Estaba. Actuando en contra de Nito. Era un tipo de maniqueísmo. Que existía entre ellos dos. Entonces. Cuando. El señorito. Molinete. Bueno. Aquí. Vemos que. Ellos. No nos ven. Y los atacamos. De un flechazo. De lanza de alma mueren. Entonces. El señorito. Molinete. Obtuvo ese rito del avivado. Para continuar con sus experimentos. De resucitar. A su. Mujer. Y a su hijo. Pero bueno. Esos experimentos. No salieron muy bien. Todo en esta época. Es algo. Que no está perfeccionado. Por decirlo así. Y. Bueno. Llegamos nosotros. Y lo cogimos. Otro tema. Con ese rito del avivado. Y por acá. Me vengo. Y no me memora. En salir algo tremendo. Bueno. Escudo de figé. Este escudo. Nos cuenta algo de historia. Ahorita lo leemos. Entonces. Bueno. Nosotros venimos. Y obtenemos el rito del avivado. Pero antes de eso. Con el tiempo. Y allá abajo. Vemos una hoguera. Ya iremos por ella. Que va a ser nuestro punto de control. Con el tiempo. Pues. Creó la leyenda. De que existía el rito del avivado. Y que pues. También sirve. Para avivar las hogueras. Su nombre. Prácticamente. Que su nombre lo dice. Entonces. Pues. Entre los dioses. El señorito. Tío de Gwyn. El señorito Lloyd. Que es el líder. De la blanca vía. Mandó a. Eh. Lo necesitaba. Para pues. Continuar con. Avivando las hogueras. Porque la gente. De la blanca vía. Prácticamente. Esa era su función. Mantener las hogueras. Avivadas. Con los huesitos. De los no muertos. Que ellos cazaban. Las hogueras. Se avivan. Con esos huesos. De no muertos. O sea. Eh. Ahí. Se puede ver. En el juego. Y bueno. Por eso. Mandaban. A los clérigos. Acá. A los clérigos. Que se volvían huecos. A buscar ese rito. Para que. Pues cuando lo encontraran. Le pudieran dar uso. Y que si. No lo encontraban. Pues que los clérigos. Murieran acá. Y bueno. Ese. Hubiera sido el final de ellos. Entonces. Ese es el cuento. Con el rito del avivado. Por eso está nuestra amiguita. Rea. Por acá. Que ella está buscando. Ese rito del avivado. Ella se volvió. Un no muerto. Y. La mandaron acá. Pero pues. Vimos que todos sus seguidores. Sus. Acompañantes. Y su apoyo. La. La dejaron. Rezagada. O mejor dicho. La traicionaron. Por el lado de Petrus. Los otros dos. Se volvieron no muertos. O sea. Que no pudieron cumplir. Con su misión. Listo. Ya estando aquí. En este punto. Solo nos queda avanzar. Hacia la zona de Nito. Vamos a ver. Como lo tienen sitiado. Los molinetes. Porque van a volver a aparecer. Y bueno. Vamos a acabar con él. Para terminar esta zona. Por completo. Me faltaron algunos objetivos. Pero bueno. Si fueran súper importantes. Para la build de mago. Yo sabría que estaban ahí. Avivar. Listo. Vamos a avivarla hasta más quince. Bueno. Vamos a avanzar rápidamente. A donde el señorito Nito. No me voy a distraer mucho. Simplemente voy a avanzar. Y para que el video no sea. No me pase de la hora. Porque una hora ya es mucho. Desde mi punto de vista. Pero bueno. Yo he visto que hay videos de tres horas. Y así. Listo. Entonces por acá. Venga a ver. Cual sería la ruta. Aquí digamos que no toca bajar. Sino que toca. Seguir adelante. Ah. Acá hay un. Un objetivo. Vamos a cogerlo. Toca saltar así. Y toca tener mucho cuidado. Porque aquí nos hacen. En una emboscadita. Entonces vamos a buscar la salida pronto. Cuidado. Cuidado con esta gente. Nos hacen daño masivo. Listo. Bueno. Estos son. Estos enemiguitos. Nos dan anillo. Serpiente plateada. Que nos. Mejora la recolección. De almas. Bueno. Entonces vamos a seguir adelante. Devolvámonos. Por donde veníamos. A ver. Con mucho cuidadito. A ver. Entonces. Si vamos a ir a donde nito. Vamos a ver como lo tienen sitiado. Los molinetes. Y bueno. Lo voy a intentar de matar a la primera. A ver como me va con esa cuestión. Aquí me. Uy. Ay. No me gusta cuando me pasa eso. Que se desenfoca solo. Listo. Entonces acá vamos a recolectar armitas. Esta ya es una buena zona de farmeo de almas. A estas alturas del juego. Y bueno. Vamos a seguir avanzando. Por acá. Embajadita. Embajadita. Y ahorita se nos va a presentar. Nos van a invadir. Un señorito nos va a invadir. Un señorito clérigo. Que bueno. Ellos colocan sus marcas de. De invasión y. Y lo atacan a uno. Ese es su objetivo. Pero bueno. No veo que nadie. Que exista la invasión. Ahí voy en estado humano. Entonces me vengo hasta por acá. Y ya lo vi. Ya lo vi. Esta ya. Entonces vamos a acabarlo inmediatamente. Listo. Este señor Leroid. Leroid. Que nos sueltas. Espíritu de Leroid. Paladín vencido. Este fue uno de los. De los primeros clérigos. Que mandaron aquí. A buscar el rito del avivado. Y. Estaba muy bien apertrechado. Bueno. Entonces seguimos avanzando. Por acá. Por acá había un lagartijito. Pero ya no lo veo. Bueno. Me hubiera soltado de pronto. Unas titanitas blancas. Entonces no voy muy bien de magia. Es lo que es un problema. Yo pensé que había cargado. Ah. Por toda esa gente que maté. Entonces me toca. Cuando llegue a donde Nito. Me voy a devolver. Cargo mis almas. Hago un corte. Y vuelvo ahí. Entonces ahí. Es. Ahí ya le agradecemos. A la edición de videos. Que nos permite hacer estas cuestiones. Vamos a avanzar. Para farmear almas. Y para acabar con todos los enemigos. Que se nos presenten. Acá hay que tener cuidado. Ya les digo. Es una especie de trampa. Sobre todo por. Este no muertico. Entonces aquí es mejor. Matar a ese. Cuidado. Porque el enfoque. A veces nos. Nos enfoca el que sale por atrás. Entonces eso. Ahí eso es una. Zona difícil para avanzar. Ya les digo. Listo y por acá. Es donde está el señorito. Molinete. O los señoritos molinetes. Estos ya deben ser. Como ilusiones de él. O seguramente pues. Él. Terminó desarrollando. Por decirlo así. Una raza de nigromantes. ¿Por qué no? Si reviven a los muertos. Ay estos. Uy como me mataron. No sé qué estaba pasando. Bueno ya nos vemos acá. Y vamos a donde el jefe. Bueno entonces. Ya estoy aquí. Que fue donde me mataron. Voy a mostrarles. Cómo acabar con estos. Molinetes. Facilito. Porque es que ahorita. Vine muy apresurado. Me dio afán. Y este señorito. Venga a ver si se cae. Cáigase. Cáigase. Listo. Este señorito. Se cae acá. Tenemos que matarlo. Antes de. Seguir adelante. Tener cuidado. Con esos esqueléticos. Pequeñitos. Y bueno. Acá va a estar el segundo. Y listo. Acá cae el segundo. Son como cuatro o cinco. Entonces adiós. Segundo molinete. Estos molinetes. Tienen sitiado al señor Nito. Porque pues. Ya le robaron el rito del avivado. Y yo me imagino que Nito. Ha perdido poder. Porque no puede. Ejercer su. Su función de. Acabar. De. Preservar la muerte. Porque pues. En cierta medida. La muerte no es el final. El señor Nito. Sabe mucho de esas cosas. Cosas que nosotros desentendemos. A lo largo de la historia. Bueno. Y por acá. Por este huequito. Allá al fondo. Hay una losa de titanita blanca. Por si la vamos a necesitar. Bueno. Eso ya lo vamos a ver. Vamos a ver. Como nos va en este primer. Try contra el señor Nito. No es tan difícil. Me toca tener solo un poquito de cuidado. Saber huir. Y mantener mi vitalidad alta. Bueno. Entonces vamos a ver la cinemática del señorito Nito. Ahí está. En su ataúd. De piedra. Bueno. Este personaje. También es un espectacular diseño. Mucha gente le gusta este enemigo. Ya les digo. Esta zonita es más para los personajes. Así como de fuerza. Nos van a dar una buena espada. Que es la que él tiene. Sí. Hacemos el pacto con él. Antes de venir a pelear acá. Listo. Entonces me toca tener mucho cuidadito. Lo primero es no acercarme allá. Mucho. Porque se van a venir unos esqueletotes. Vamos a enfrentarnos contra estos esqueletitos. Yo cambié de arma. Yo cambié de arma. Listo. Esta me la manerita. Nos venimos por acá. Y matamos a algunos. Pero ellos van a volver a revivir. A renacer. Listo. Así. No importa. No importa. Porque la idea. Es que Nito se mueva. Que él se mueva. Y nosotros vamos a ir. Uy. Allá está la armadura del paladín. Liroid. Ahorita la cogemos. Y eso me lo lanzó Nito. Y tengo que sobrevivir. Ah. Preciso. Ahí había un esqueleto. Pero bueno. Me evadió. Listo. Acá vamos a pegarle algo. Anito. Algo. Lo que sea. Listo. Le pegamos uno. Y aquí es que llevamos su ataque. Ah. Estos esqueletos son muy fastidiosos. Listo. Entonces vemos que nuestra lanza de alma de cristal. Es súper poderosa. Ya le bajamos la mitad. Pero bueno. Todavía nos hace falta. La otra mitad. Listo. Ah. Esqueléticos fastidiosos. Bueno. Esto es un riesgo que estoy corriendo. Estoy encerrado. Y bueno. Nito mato a ese esqueleto. Y este. Hijo de madre. Me encerró. Pero bueno. Estoy saliendo. Estoy saliendo. Sánate. 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 Rápido. Listo. Este va a ser el último golpe que le vamos a plantar a Nito. Rey del cementerio. Adiós Nito. Ahora la muerte se iba a quedar totalmente a la deriva. Pero bueno. Esta será una de las consecuencias que afrontaremos. Me imagino. Alma. Señor. Yo no he leído estas almas. No me gusta tocarlas. Porque donde las gastemos. Perdemos todo nuestro try. Listo. Venga. A ver. Voy a intentar leerlas. No hay que tener nervios por esto. Alma del señor. Alma de Nito. Rey del cementerio. El primero de los no muertos. Esta alma fue. Esta alma del señor. Fue descubierta en los albores de la edad de fuego. Nito administra la muerte a cualquier ser vivo. El poder de esta alma es tan grande. Que llena la vasija del señor. A pesar de ser tan grande. Por perder. Listo. Nito es tremendo. Y lo logramos. Entonces voy a coger una. La armadurita. El paladín Leroid. Y bueno. De pronto se me saltaron algunas cositas. Que podía leer. Pero bueno. Esta armadura es chévere. De pronto me la ponga en algún momento. Y ya veremos eso. Bueno amiguitos. Si el video les ha gustado. Quiero invitarlos a que le den like. Y se suscriban. Ya lo saben. Yo soy el cúnico jugón. Y no siendo más. Me despido de ustedes. Adiós.